Siento aquí dentro de mi corazón Una gran alegría De imaginar las cosas tan bellas Que tú me has prometido Y esas cosas eternas Que solo las veré Cuando esté allá en el cielo Y no puedo callar Este agradecimiento Que me nace de adentro Esa gran ilusión Que ha nacido en mi alma Por todas las cosas que has hecho por mí Ese gran sacrificio Que hiciste muriendo Por mí en una cruz Rescantando mi alma Rescantando mi alma Que estaba perdida En este mundo Al pensar en el sol Siento lágrimas Que recorren mis mejillas Porque estoy seguro Que no lo merecía El castigo Y el castigo aquel Nunca había conocido Un amor tan perfecto Que no lo merecía 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 Señor yo vengo a decirte Lo que a veces yo pienso Cuando no te siento cerca Tan cerca de mí Pienso que tú te has marchado Y que sólo me has dejado Que ya te olvidaste de mí Pero recapacito Y te pido disculpas Señor si te he ofendido Perdóname por favor Soy un necesitado Te necesito en mi vida Te necesito en mi alma Y en mi pobre corazón Necesitado estoy de ti Hoy yo te pido disculpas Perdóname por favor Perdona Señor Yo necesito tu ayuda Necesitado estoy de ti Hoy yo te pido disculpas Perdóname por favor Perdona Señor Yo necesito tu ayuda Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Cuando pienso Que yo estoy solo Lejos de tu presencia Perdóname por favor Es cuando tú estás más cerca Tan cerca de mí Con tus palabras tan dulces Tú dominas mi vida Tú dominas mi alma Perdóname por favor Y yo me siento feliz Pero recapacito Y te pido disculpas Yo sé que fui culpable De mi propio error Soy un necesitado Te necesito en mi vida Te necesito en mi alma Y en mi pobre corazón Necesitado estoy de ti Hoy yo te pido disculpas Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Yo necesito tu ayuda Necesitado estoy de ti Hoy yo te pido disculpas Perdóname por favor Perdóname por favor Yo necesito tu ayuda Necesitado estoy de ti, hoy yo te pido disculpas Perdóname por favor, perdona Señor, yo necesito tu ayuda Perdóname por favor, perdona Señor, yo necesito tu ayuda Perdóname por favor, perdona Señor, yo necesito tu ayuda Si me quieres mirar, si me quieres hallar Búscame, búscame, que soy la verdad Si me quieres sentir, para poder vivir Búscame, búscame, yo soy la eternidad Donde el cielo esconde su llanto Búscame, búscame En las aves en su dulce canto, ahí estoy yo Búscame, búscame, en el vuelo de todas las aves Búscame, queda tiempo, aún no te tardes Soy el Señor, búscame, búscame Si me quieres sentir Para poder vivir, para poder vivir Búscame, búscame, búscame Ahí estoy yo, búscame, búscame, en el vuelo de todas las aves Búscame, queda tiempo, aún no te tardes Soy el Señor, búscame, búscame, en el vuelo de todas las aves Soy el Señor, búscame, búscame, búscame Donde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad Donde hay un adorador La gloria de Cristo se empieza a derramar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y hoy se mueve aquí Y hoy se mueve aquí Yo lo estoy sintiendo en mí ¿Dónde está Jesús? Su gloria se empieza a derramar ¿Dónde está Jesús? Allí hay sanidad ¿Dónde está Jesús? Calma la tempestad Aquí yo estoy sintiendo Que Jesús se está moviendo En este lugar Es que a Él le gusta un pueblo Que le adore en verdad Aquí está Jesús Y nos vino a dar su paz Aquí yo estoy sintiendo Lo que Jesús se está moviendo En este lugar Es que a Él le gusta un pueblo Que le adore en verdad Aquí está Jesús Y nos vino a dar su paz Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde hay un adorador La gloria de Cristo Se empieza a derramar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y hoy se mueve aquí Y hoy se mueve aquí Yo lo estoy sintiendo en mí ¿Dónde está Jesús? Su gloria se empieza a derramar ¿Dónde está Jesús? Allí hay sanidad ¿Dónde está Jesús? Cálmala de empezar Aquí yo estoy sintiendo Que Jesús se está moviendo En este lugar Es que a Él le gusta un pueblo Que le adore en verdad Aquí está Jesús Y nos vino a dar su paz Aquí yo estoy sintiendo Que Jesús se está moviendo En este lugar Es que a Él le gusta un pueblo Que le adore en verdad Aquí está Jesús Y nos vino a dar su paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este mundo de maldad Yo digo lo que dijo José Y ríjano ya a quien servir Porque mi casa y yo Serviremos a Jehová Escóndeme en el hueco Escóndeme en el hueco De tu mano, Señor Yo quiero estar en tu presencia Mi Dios Mejor estar un día En tus atrios Que en mi fuera de ellos Alejado de ti, mi Señor Escóndeme en el hueco De tu mano, Señor Yo quiero estar en tu presencia Mi Dios Mejor estar un día En tus atrios Que en mi fuera de ellos Alejado de ti, mi Señor En este mundo de maldad Yo digo lo que dijo José Y ríjano ya a quien servir Porque mi casa y yo Serviremos a Jehová Escóndeme en el hueco De tu mano, Señor Yo quiero estar en tu presencia Mi Dios Mejor estar un día En tus atrios Que en mi fuera de ellos Alejado de ti, mi Señor Alejado de ti, mi Señor Escóndeme en el hueco De tu mano, Señor Yo quiero estar en tu presencia Mi Dios Mejor estar un día En tus atrios Que en mi fuera de ellos Alejado de ti, mi Señor Mejor estar un día Mejor estar un día En tus atrios Mejor estar un día Mejor estar un día Cuando Jesús venga en gloria A llevar a su iglesia A llevar a su iglesia Los muertos en Jesucristo Primero resucitarán Luego los que vivamos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados En un cuerpo inmortal Cristo Jesús Cristo Jesús Viene pronto Cristo Jesús Viene pronto Cristo Jesús Viene pronto A su iglesia A llevar No es tiempo De andar Durmiendo No es tiempo No es tiempo De andar Perdiendo Porque en cualquier Momento Jesucristo Vendrá Ya viene 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 Como ladrones La noche Jesucristo Vendrá Porque el Señor mismo Con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivamos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente Con ellos Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Cristo Viene Aleluya Cristo Jesús Viene Pronto Cristo Jesús Viene Pronto Cristo Jesús Viene Pronto A su iglesia Llevar No Es tiempo De andar Durmiendo No Es tiempo De andar Perdiendo Porque En cualquier Momento Jesucristo Vendrá Ya viene Ya viene Ya viene Como ladrón En la noche Jesucristo Vendrá Vendrá Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Vendrá Vendrá Como ladrón En la noche Jesucristo Vendrá Ya viene Vendrá 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 Jesús Ya viene Música Hay muchas razones para alabar a Dios Hay muchas razones para alabar a Dios Porque estando muerto, vida me dio Yo era un prisionero y Él me libertó Porque estando muerto, vida me dio Yo era un prisionero y Él me libertó Lo que he logrado, se lo debo a Él Lo que he logrado, se lo debo a Él Me dio nueva vida, me dio paz y gozo Le ha dado confianza a mi corazón Me dio nueva vida, me dio paz y gozo Le ha dado confianza a mi corazón Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, él me libertó Lo que he logrado, se lo debo a él, lo que he logrado, se lo debo a él Me dio nueva vida, me dio paz y gozo, le ha dado confianza a mi corazón Me dio nueva vida, me dio paz y gozo, le ha dado confianza a mi corazón Me dio su amor a manos llenas, amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas, amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas, amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas, amor que nadie me lo pudo dar Voy naufragando en un mar profundo, fuertes vientos golpean mi barca Con sus colas me amenazan, tengo un buen capitán La tormenta está enfurecida desde el oriente hasta el occidente Y de norte a sur me quieren ahogar Y mi capitán me dice clama a mi, yo te responderé Navegando voy con mi capitán, él lleva el timón, no me va a dejar A mi boca es su nombre, la tormenta cesará Y a un puerto seguro, él me llevará No importa la dificultad, siempre está conmigo Está contigo Jesús es nuestro capitán Voy naufragando en un mar profundo, fuertes vientos golpean mi barca Con sus olas me amenazan, tengo un buen capitán La tormenta está enfurecida desde el oriente hasta el occidente Y de norte a sur me quieren ahogar Y mi capitán me dice clama a mi, yo te responderé Navegando voy con mi capitán, él lleva el timón, no me va a dejar Al invocar su nombre, la tormenta cesará Y a un puerto seguro, él me llevará No importa la dificultad, siempre está conmigo No importa la dificultad, siempre está conmigo Está contigo Jesús es nuestro capitán Navegando voy con mi capitán, él lleva el timón, no me va a dejar Al invocar su nombre, la tormenta cesará Al invocar su nombre, la tormenta cesará Y a un puerto seguro, él me llevará No importa la dificultad, siempre está contigo Está contigo Jesús es nuestro capitán Con que limpiará Y el joven su camino Comparta La palabra de Dios ¿Con qué limpiará Y el joven su camino? Comparta La palabra de Dios No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será Bienaventurado el varón Que soporta la prueba 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 No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será Yo no quiero riquezas Tampoco pobrezas Lo único que quiero Señor Es tu amor para mí Yo no quiero riquezas Tampoco pobrezas Lo único que quiero Señor Es tu amor para mí No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme De tus mandamientos De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme No me dejes desviarme No es nada más Decirte quiero Simplemente No es nada más Decirte amo Que lo sientes para afuera Amor no es Esclavizar Me ayuda y dole Pues prometimos amarnos Y nunca engañarnos Hace lo que pase Yo lucharé Por mi matrimonio Ayudaré Sembraré Y cosecharé En el nombre de Jesús Yo triunfaré Con mi familia Ayudaré Sembraré Y cosecharé Un saludo Para todos los hogares En Cristo Jesús Y que nunca Que nunca nos apartemos De Cristo el Señor Gracias Señor Confiaste en mí Una familia La cuidaré La cuidaré Yo lucharé Aunque vengan tormentas Yo pelearé Yo lucharé Como soldado Si se me acaban las fuerzas Tú estarás Tú estarás Conmigo Hace lo que pase Yo lucharé Por mi matrimonio Ayudaré Ayudaré Sembraré Sembraré Y cosecharé En el nombre de Jesús Yo triunfaré Con mi familia Ayudaré Ayudaré Sembraré Sembraré Y cosecharé En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Yo lucharé En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Necesario es saber Que es una bendición Lo que Cristo me ha dado No lo puedo negar Necesario es saber Que es la gran bendición Es la mujer elegida Que Dios me preparó Eres un vaso frágil Me lo dijo el Señor Eres un vaso frágil Tienes mucho valor Cuanta gente no entiende El precio del amor Pues aún basta Cristo Que la cruz lo demostró Necesario es saber Que es una bendición Lo que Cristo me ha dado No lo puedo negar Necesario es saber Que esa gran bendición Es la mujer elegida Que Dios me preparó Eres un vaso frágil Me lo dijo el Señor Eres un vaso frágil Tienes un vaso frágil Tienes mucho valor Eres un vaso frágil Y que Dios me明 arrepentemente Yo no lo puedo negar Amigo quiero recordarte que Jesús viene pronto, el tiempo ya se está acabando, no sé amigo tú que estás esperando o que piensas hacer. El tiempo de la gracia se acaba, ven corre amigo, lucha ahora mismo por tu salvación, si Jesucristo viniera ahora mismo, no existe excusa por tú que le digas amigo. Si Jesucristo viniera ahora mismo, no existe excusa por tú que le dirías amigo. Amigo, Jesucristo viene pronto a llevarnos, ¿por qué no vienes y le entregas ahora mismo tu alma? Amigo, Jesucristo viene pronto a llevarnos, si tú vienes a él y caminas con él, muy seguro de su mano vivirás. Ven a Jesús, ven a sus pies, él te quiere salvar. Si tú vienes a él y caminas con él, muy seguro de su mano vivirás. Ven a Jesús, ven a sus pies, él te quiere salvar. Ven a Jesús, ven a sus pies, él te quiere salvar. Amigo, ¿por qué no vienes a él? ¿Por qué no vienes y le entregas ahora mismo tu alma? Amigo, ¿por qué no vienes y le entregas ahora mismo tu alma? Él, muy seguro de su mano vivirás. Ven a Jesús, ven a sus pies, Él te quiere salvar. Si tú vienes a Él y caminas con Él, muy seguro de su mano vivirás. Ven a Jesús, ven a sus pies, Él te quiere salvar. Te fuiste sin decir adiós. Hiciste un viaje sin regreso, quisiera que fuera un sueño. Pero es la triste realidad, que difícil aceptar, que ya no estés aquí. Extraño aquellos momentos, que el tiempo se ha dueño de ellos. Cuando juntos compartimos, que ella jamás regresará. Te fuiste sin decir adiós, como la niebla en la mañana. Que cuando se despierta el sol, desaparece como si nada. Pero hay algo que nos consuela, y nos alivia el corazón. Que cuando llegue el día esperado, despertarás con los primeros. Música Que difícil aceptar, que ya no estés aquí. Música Extraño aquellos momentos, que el tiempo se ha dueño de ellos. Música Cuando juntos compartimos, que ella jamás regresará. Música Te fuiste sin decir adiós, como la niebla en la mañana. Música Que cuando se despierta el sol, desaparece como si nada. Música Música Pero hay algo que nos consuela, y nos alivia el corazón. Música Que cuando llegue el día esperado, despertarás con los primeros. Música Música Que cuando llegue el día esperado, despertarás con los primeros. Música 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 Música